Este año es el año de BONE, el segundo token que tiene Shiba Inu. Si aún no lo conocías, déjame decirte que este proyecto criptográfico seguramente nos haga ganar mucho dinero en este 2023. Antes de nada, quiero recordaros que estos vídeos son a modo de entretenimiento y que yo no soy nadie cualificado ni nada por el estilo para poderos decir dónde tenéis que invertir o dónde no. Esto simplemente son mis pensamientos y quiero transmitir, pues bueno, la idea que tengo yo acerca de todo esto, pero solamente con el mero hecho de entretener. Así que nada, ¿qué es lo que ha pasado? En estas últimas horas hemos estado viendo cómo han ido saliendo ya noticias de todo lo que es Shibarium de Shiba Inu. Vimos como la cuenta oficial de Twitter que no había publicado absolutamente nada, parecía que ya estaban mencionando diferentes cositas y pudimos estar viendo todo lo que era el hilo donde nos decían que bueno, que ya empezaban a trabajar, que se acercaba ya todo este 2023, que eran la única cuenta oficial y que teníamos que estar atentos para qué es lo que va a ocurrir. Una de las cosas que hizo que subiese muchísimo este token es que dijeron que el token oficial de todo lo que iba a ser Shibarium, Shibaswap y demás iba a ser Bone. Bone, para quien no lo sepa, es el segundo token, como he dicho, de Shiba Inu. Y es que Shiba Inu consta actualmente de tres tokens, aunque quieren añadir dos más. Entonces en total, pues podemos llegar a ver que serían cinco tokens. Y en este caso, pues tendríamos Shiba Inu, tendríamos lo que viene siendo Bone, Leash, en ese caso sería Trid, y luego también tenemos a Shii, que van a sacar una stablecoin, la cual ya veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. En este caso, Bone ha sido dictado como que va a ser el token que va a ser, pues bueno, su utilidad iba a ser del gas fee, de todo lo que vaya a ser Shibaswap y también Shibarium. En este caso, han empezado a haber muchas especulaciones y lo que ha llegado a ocurrir es que, al igual que el precio de Shiba Inu ha acabado subiendo debido a estos mensajes, porque la gente ha empezado a especular de que el token, pues básicamente va a salir, bueno, va a pumpearse debido a que se lanza Shibarium y demás, pues otra gente ha mirado más allá y han dicho ¿Qué va a subir más? ¿El token principal de Shiba Inu o realmente el token de gas fee, que tan solo tiene 250 millones de supli y que lo va a necesitar todo el mundo para poder pagar las comisiones, ¿no? En este caso te das cuenta de que mucha gente sin quererlo va a estar holdeando este token, va a haber mucho menos en circulación y esto puede hacer que el precio de cada uno de estos tokens de la criptomoneda acaben subiendo, debido después de todo esto puedes darte cuenta de que el precio en los últimos días no ha parado de subir, en el último mes puedes ver que también, y es que básicamente después de haberes tocado sus máximos históricos, que como podéis llegar a ver han sido de unos 3 dólares, simplemente el precio se desvaneció, cayó y poco a poco le están dando esa utilidad, lo que está haciendo que aunque el mercado esté cayendo en picado, Bowen no para de ir subiendo e incluso en alguna que otra ocasión hemos llegado a rozar los 2 dólares, se espera que Bowen pueda llegar a alcanzar entre 5 y 10 dólares con la salida de Shibarium o si no a lo largo de los meses, si esto llega a ocurrir creo que es una muy buena forma de poder ganar bastante dinero de forma bastante sencilla, y esto si queremos tener pruebas y es muy sencillo y es que nunca habían querido nadie ni exchange ni nada listar a este token, básicamente las memecoins y proyectos derivados nunca los quieren y aún los empiezan a aceptar algo más desde que Robinhood listó a Dogecoin y la verdad que casi todo el dinero que ganaron en ese año fue gracias a este token meme, entonces a partir de ahí vimos una gran explosión de diferentes exchanges que listaban a Shiba Inu, ya muchas más criptomonedas memes con la idea de intentar sacarles mucho dinero, pues bueno, Bowen está empezando a ser listado en varios exchanges con la idea de llevarse una gran cantidad de dinero, como estáis viendo OpenOcean, un agregador de DEX, ha anunciado que ha incluido en la lista blanca el token de gobierno de Shiba Inu, Bowen, antes del lanzamiento de Shibarium, como estáis viendo poquito a poco lo van listando en diferentes sitios, en DEX, en exchanges y demás, y esto va haciendo que cada vez tenga más holders, más personas, y que el token pueda llegar a pumpearse bastante fácil. Actualmente puedes darte cuenta que tan solo tiene un market cap de 174 millones. Hablamos de 174 millones en tan solo un proyecto el cual, pues bueno, es de Shiba Inu, que es la criptomoneda que está en el puesto número 14, número 16, o sea, te puedes dar cuenta realmente de cómo está, pues bueno, infravalorado este proyecto criptográfico, así que creo que va siendo hora de meternos de lleno y de meterle bastante caña. Para ello podéis buscar en internet dónde acabar comprándolo y demás en diferentes páginas, en este caso es Forbino, donde te van a enseñar pues lo que es el token, cómo puedes funcionar, qué es lo que hay que hacer, y dónde puedes llegar a comprarlo. Actualmente de exchanges que me parecen bastante conocidos y que realmente los veo bastante bien, tenemos a BigOne, a Bekex, tenemos a Hu.com y a MexGlobal, que en este caso, sí que es verdad que os puedo llegar a recomendar MexGlobal, ya que es el exchange que uso yo por excelencia y que encima a momento de ahora os pueden llegar a dar mil dólares gratis, simplemente por traer aquí vuestras inversiones, por crearos una cuenta, por empezar a invertir, depositar dinero, hacer trading, spot, margin y demás, pues vas desbloqueando diferentes bonos, los cuales si llegas a desbloquear todos, te ofrecen mil dólares que los puedes llegar a retirar sin ningún tipo de problema. Así que por el momento esto está bastante bien, sino luego también pues podéis llegar a comprar en diferentes decks, sino también dentro de ShibaSwap vais a poder adquirirlo sin ningún tipo de problema y al final pues vais a poderle sacar un buen beneficio. Y es que en este año ya hemos visto que cada vez que sale una noticia de Shibarium, el token de Shiba Inu, sí que es verdad que acaba subiendo de precio notablemente, aunque luego ya tiene una corrección y demás, pero Bones siempre tira a lo alto, es decir, aparece una noticia que de repente Shibarium va a salir el mes que viene o va a pasar cualquier cosa, Bones está por las nubes. Luego lógicamente, si al final pues se ve que esto no es así, que esto pues acaba cayendo un poco el token o pasa cualquier historia, pues simplemente el token vuelve a desvanecerse, a esperar el próximo pumpeo. Pero nada, aquí hay una noticia, es instantáneo que el token acabe subiendo. Y me he dado cuenta que sí, si buscáis en YouTube, claro, hay muchísimos vídeos, hay muchísimas cosas y demás, pero la verdad es que no es que la gente esté diciéndote de, oye, mira este token, oye, cómpralo, oye, fíjate lo que tiene y demás. Y si os dais cuenta, por ejemplo, hace tres meses de que han hablado de esto, dos meses, cuatro meses, nueve meses, en mi caso, fijaros, dos meses atrás, pero la gente está como que no, bueno, pues como que no quiere invertir. Y bueno, pues ya vemos que esto es un gran error. Así que me he propuesto este año meterle bastante caña porque si sale la cosa bien, es decir, si Shibarium acaba siendo una aplicación que lo usa muchísima gente, que se vuelve conocida y que mucha gente de la red de Ethereum y demás pasa a hacer sus transacciones, a través de todo esto, básicamente, Bone va a acabar subiendo muchísimo. ¿También va a subir Shibainu? Sí, pero ya estamos viendo cómo Bone puede acabar despegando muchísimo más. Si queréis estar al tanto de todas estas cositas, de todo lo que hablamos, de tokens que pueden acabar subiendo, de por qué van a ser así, por qué no y demás, quiero recordaros que en cualquiera de mis vídeos, en la descripción, en el segundo enlace, inclusive en este mismo que estáis viendo a momento de ahora, vais a encontraros lo que viene siendo, pues bueno, nuestro grupo de Telegram. Este grupo de aquí, en el cual somos casi 2.600 personas, hay ahora mismo, claro, 107 personas en línea y es un grupo totalmente abierto. Podéis comentar lo que queráis, podéis enviar vuestros proyectos cripto, enseñar vuestros portafolios, decir qué inversión os ha ido mejor, decir cuál es peor, y si queréis comentar, pues, cositas de estas de Bone y demás, pues también vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que nada, chicos, básicamente este era el vídeo que quería hacer el día de hoy, quería presentaros todo lo que era Bone y demás, ya que hace bastante tiempo me lo empezasteis a comentar muchísimos por vídeos y tal, y alguna que otra vez sí que le hemos metido caña, pero esto fue en el tip, en el punto casi más alto, luego meses atrás vimos cómo pudimos sacarle algo de beneficio, pero es que creo que ahora que ya vemos cada vez que Shibarium está mucho más cerca, va a ser donde le vamos a poder sacar un gran beneficio, y la verdad que no sé vosotros, pero llevarnos un por dos, un por tres, un por cuatro, en lo que viene siendo de beneficio, me parece bastante, bastante bueno. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.